La Cumbia La Cumbia Si la cumbia se vistiera del mundo Solamente que se muere el cumbión Si la cumbia llorara como vela Solamente que se muere el cumbión Si la cumbia llora sus venas Si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si 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 tiene corazón Gracias por ver el video.